Esta semana cuatro motivos para viajar hasta Nueva Orleans, los cuatro rincones imprescindibles de Berlín y cuatro motivos para hacer turismo de naturaleza, aventura y cultural en Huesca. La ciudad más europea de Estados Unidos, Cuna del Jazz, cautiva a sus visitantes con mucho arte mucha música e infinitas fiestas. El Carnaval de Nueva Orleans es de los más conocidos en el mundo gracias a su afamado Mardi Gras que llena las calles de color. Si eres amante del jazz, no dejes de ir a Frenchman Street, una calle llena de locales con música y conciertos en directo. Coger el tranvía más antiguo del mundo y recorrer las calles de Nueva Orleans es hacer un viaje por la historia. Y como no, es obligado a pasear por Riverwalk, a orillas del río Mississippi, que baña toda la ciudad. Berlín es más que una ciudad de grandes avenidas y edificios. Reconstruida después de la Segunda Guerra Mundial, ofrece mil caras y sitios que visitar. El Muro de Berlín es la galería de arte al aire libre más grande del mundo. También hay que descubrir Checkpoint Charlie. La Puerta de Brandenburgo es uno de los símbolos de Berlín y debe visitarse tanto de día como de noche. La histórica Alessander Platz es enorme y hay que subir a la Torre de la Televisión para disfrutar de sus vistas panorámicas. Y otra visita obligada es el Mauer Park, uno de los pulmones de la ciudad y punto de reunión de artistas y músicos. Entre las muchas iniciativas de la Diputación de Huesca para disfrutar de la magia de esta provincia, destaca su apuesta por el turismo de naturaleza, de aventura y cultural. En el norte de la provincia, en el Valle de Anzó, se encuentra Gamueta, el mayor bosque de hayas y abetos de todo el Pirineo aragonés. El paisaje estepario de los Monegros es el escenario perfecto para realizar una ruta con bicicletas gravel. El turismo cultural es otra de las apuestas de Tu Huesca, con numerosas iniciativas y propuestas en este sentido. Destacar en este sentido la ruta de las 17 iglesias de Serrablo, una fusión de elementos lombardos, románicos y mozárabes.